Las seleccionadas del estado de Veracruz en su rama femenil, las cuales contarán con actividad dentro de la fase nacional de la Copa Telmex de la calle a la cancha, tuvieron un encuentro de preparación ante el Deportivo La Concha de la Liga de Fútbol Rápido de la cantera FUT5 de Poza Rica. Este partido terminaría con un marcador final a favor del selectivo de Veracruz, con números de seis goles por cinco, tras cerrado compromiso sobre el césped sintético, contando tanto el selectivo femenil de Veracruz como el Deportivo La Concha con interesantes jugadas de gol durante los dos tiempos de este partido. Sí, tuvimos el primer partido amistoso de preparación, más que nada para ver cómo nos acoplamos, cómo nos entendemos y resultó excelente bien, todas estuvimos en una misma sintonía y pues a seguir preparándonos para dar un buen papel en este nacional. Pues estamos en preparación, como dice mi compañera Magdiel, hoy tuvimos el primer encuentro con un equipo amistoso y nos fue muy bien, gracias a Dios, los resultados fueron favorecibles, nos acoplamos un poquito en el entrenamiento, pues hemos jugado obviamente todas y nos acoplamos ahorita, jugamos muy bien y sacamos el resultado que es lo más importante. Con la presencia de directivos de este selectivo, las integrantes de este equipo buscaron seguir las indicaciones fuera de la cancha y con esto voy a reflejar los resultados de los entrenamientos en lo táctico y en lo técnico. Cabe hacer mención que esta selección tendrá algunos partidos amistosos más de cara a su viaje a la etapa nacional, por lo cual se estarán puliendo algunos detalles que se den a lo largo de estos compromisos en su estilo de juego. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.